Continuamos en nuestro café y té y llega ya la hora, aunque todavía el tiempo está que si sí, que si no, pero más de uno de una ya ha intentado sacar la ropa de verano, darse un paseo por la playa, incluso hemos tenido días atrás que apetecía tomar el sol y empezamos a quitarnos la ropa y lo que ocurre es que vemos que nuestro cuerpo ha cambiado en estos últimos meses porque quizás no hemos estado tan pendiente de él y para eso tenemos a nuestro doctor, experto en medicina estética, Dani del Río, muy buenas tardes. Y hoy vamos a hablar de que no solamente la medicina estética está indicada para tener un buen aspecto de la piel en la cara, sino que también trabaja todo lo que es la piel del cuerpo, y hoy vamos a hablar de corporales. Sí, es la época. Es la época, sí. Está como el dicho este que ahora está por las redes, he sacado la ropa de invierno del año pasado, lo único que me vale es el abanico. El abanico, bueno. Bueno, pues ahora es con esta pequeña primavera que hemos tenido anticipada, la gente ya se da cuenta de que, bueno, pues que ha dejado un poquito al lado el cuerpo, las buenas intenciones de año nuevo después de las navidades se olvidan rápido, y cada vez tenemos más exigencia o más demanda en las consultas de tratamientos enfocados, sobre todo al control de sobrepeso por un lado, y vinculado al sobrepeso, grasa acumulada, celulitis, y temas relacionados con la flacidez cutánea. Entonces, es la época para empezar, porque como decimos también nosotros en el gremio, es la primera operación bikini, ¿no? Antes de Semana Santa, es la primera operación bikini. Entonces, ahora mismo, un porcentaje muy alto de las consultas ya no son faciales, se retiran un poquito de hacia más adelante, que también es la época de las bodas, los bautizos y las comuniones, por mayo, por junio. Te lo tenéis estudiado todo, ¿eh? Sí, esto es cíclico. Esto ya es, vamos. Es cíclico. Y ahora empezamos pues con los corporales. Además, nosotros en ese sentido tenemos bastante experiencia, porque como te comenté, las primeras clínicas que abrimos estaban vinculadas a gimnasios, estaban dentro de centros deportivos. Entonces, los flujos un poco de las demandas de medicina estética corporal los tenemos bastante, bastante estudiados. Claro, porque está bien que haya habido una primera vez adelantada, porque así nos hemos dado cuenta de que todavía estamos a tiempo. Diferente es aquel que vive en una zona donde el calor no llega hasta bien entrado el verano y ya poquito tiene que hacer de aquí para la operación bikini. Ahora todavía estamos a tiempo. Sí, a ver, siempre se está a tiempo. Lo que ocurre es que también hay que tener un nivel de realidad grande con respecto a la propia fisionomía y metabolismo de cada uno. Es imposible hacer un milagro sin pasar por una cirugía radical de una persona que esté obesa y que tenga un sobrepeso grandísimo y una gran cantidad de celulitis y grasa en poco tiempo. Estamos hablando de tratamientos para gente como tú, como yo, que tenemos una vida medianamente estresante, medianamente fuera de horarios, con comidas adhesoras, con comidas inadecuadas, que puede hacer una actividad deportiva limitada, no la que quisiera, pues porque no tiene ni tiempo ni tiene posibilidad por horarios de coordinar un trabajo, una familia con un deporte y que con un poquito de ayuda puede mejorar cositas como una grasa localizada, una piel de naranja, una celulitis incipiente, esos problemas de celulitis retentiva que tenéis las mujeres antes de que llegue el ciclo o justo después de la menstruación. Es decir, estamos hablando de problemas que se pueden resolver en el plazo de tres a cinco semanas o programado con más antelación para estar bien a principios de verano. Claro, eso quiere decir que las personas que tienen, por ejemplo, hay personas que están delgadas, pero que tienen flacidez, porque eso es muy habitual, porque no están trabajando la masa muscular, por ejemplo. Por ejemplo. Eso se puede arreglar con un poquito de ejercicio y también con unas técnicas de medicina estética. ¿Cuáles serían estas técnicas? Mira, quizás las estrellas serían, por ejemplo, las microinyecciones de silicio orgánico o de mesoterapia con calcio y silicio orgánico y aplicada en esa zona, o bien hilos tensores que se pueden poner, que están muy de moda, los hilos de PDO, que son para realzar zonas de flacidez y que a medio plazo generas tu propio colágeno, es decir, haces una bioregeneración y es para ti. Y luego sobre eso, quizás las maquinitas que más se utilizan serían las radiofrecuencias. La radiofrecuencia no es nada más que un calor inducido a la dermis, que es donde están los fibroblastos, que son las células que se encargan de fabricar el colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 4, que es el estructural de la piel. Al final es el soporte que hace que la piel no se caiga, que se retenga y que tenga un poquito de elasticidad. Entonces, lo que solemos hacer es un pack personalizado, en nuestra clínica y en todas las demás más o menos, en el que combinas un medio químico, como te he dicho, pinchar un poquito de silicio orgánico, pinchar unos hilos tensores y luego un medio físico, como es el calor, para activar esos fibroblastos y que trabajen. El resultado es estupendo y se ve a partir de la tercera semana, que es cuando empiezan los fibroblastos a funcionar de verdad. Y el colágeno que generas es un colágeno de calidad, no es algo cosmético que te vaya a durar poco tiempo, sino que va a estar contigo un año, un año y medio, con que tengas un poquito de cuidado, no hagas cambios fuertes de peso, pues, oye, esa piel la tienes mejorada y aunque se pase el efecto del tratamiento, se queda en ti. Es decir... Pero claro, Dani, seguramente esto no podríamos hacerlo solo, tendríamos que acompañarlo de algo de ejercicio físico. No tiene que decir que vayamos a ir todos los días al gimnasio a machacarnos de repente, si no estamos acostumbrados, pero empezar una rutina que nos lleva a hacer cada día o cada dos días algo de deporte, a movernos, ¿no? Mira, nosotros siempre que viene una paciente información de tratamiento corporal, lo primero que se le pregunta es por dieta y por hábitos de ejercicio. Si no está haciendo nada de las dos cosas, directamente no la cogemos como paciente de corporal. Eso está muy bien, porque si no es que no vais a resolver nada. No tiene sentido gastarse un dinero y pasar por un pequeño sufrimiento, como pueden ser los pinchazos o puede ser el pasar el calor, por ejemplo, en este caso, como hemos dicho, la radiofrecuencia, para que tú no le veas resultados o el resultado que le veas sea tan pequeño, tan escaso, que te decepcione. También nosotros, nuestros espejos son nuestros pacientes. Entonces, también queremos, dentro de nuestra ética médica, que creemos que es la correcta, que a la gente le tienes que dar unas expectativas muy realistas sobre el tratamiento y sobre los resultados que va a obtener y tampoco engañarle en el sentido de que si tú no aportas, y en el caso de la medicina estética corporal es básico, la parte de tu colaboración que te corresponde, te vas a gastar mucho dinero para tener muy poquita resultante final. Entonces, es mejor ordenarles un pelín la vida en el sentido de activar el sedentarismo y corregir un poquito los hábitos alimenticios. No pretendemos que nadie se ponga a dieta ni que se apunte a un gimnasio para competir en una categoría fitness bikini, como un auxiliar de clínica que es profesional de esto. Sí, simplemente que si tú subes al ascensor en tu tercera planta, pues que subas andando. Por ejemplo. Que si el Mercadona lo tienes a 500 metros, no vayas en el coche y vayas caminando. Que el paseíto que haces despacito oyendo música lo hagas un poquito más rápido y te suban las pulsaciones. Que aparques el coche un poco más lejos. Más lejos de donde trabajas. Porque directamente no vayas en coche, vayas en bicicleta. Es decir, siempre damos consejos lógicos y que sean compatibles con la vida de cada uno. Claro, y hay muchas veces que dices, oye, mira, voy a ir andando hasta aquí, pero digo, bueno, pues es como que un entrenamiento, porque no tengo más remedio. Nos quejamos de todo hoy en día, que si no hay aparcamiento, que aparcamos lejos, que tal. Pero vamos a mirar el lado positivo. Si aparcas un poco lejos de aquí, realmente frío no hace apenas, lluvia son tres días al año, puedes ir caminando. Puedes caminar, sí. Y activarte, ya vas hasta con calor al trabajo ahí. Además que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, otro tratamiento que hacemos mucho para la celulitis y la grasa localizada, que es combinar mesoterapias corporales con quemagrasas, con activadores del metabolismo local, algún indicativo para la piel de naranja, pues en el momento en que se hace deporte, el resultado es mucho mayor. Porque le estás diciendo al cuerpo, con ese marcador químico, de dónde quieres tú trabajar la grasa específicamente. Ah, vale. Entonces, si a eso lo combinas, por ejemplo, con las máquinas que están en la cabeza de casi todo el mundo que está en el circuito de la medicina estética, el LPG o el Belasmus, que son estas maquinitas que hacen micromasajes con rodillos y succión, que sirven un poco para soltar la celulitis fibrótica y para soltar esa piel de naranja, y lo combinas con la mesoterapia y actividad física, tiene resultados de pérdidas de hasta 3-5 centímetros en el abdomen en 5 semanas. Es decir, no hay ningún método más rápido. Y no tienes que pasar por el bisturí. Pero exige un poquito de colaboración con el paciente, como te decía antes. Cada tratamiento por sí solo te aporta muy poquito. Quizás la combinación de todos y lo que te digo, el principio de la alimentación, el principio de la salud física del cuerpo es lo básico y lo principal. Claro, lo ideal es que vayamos a la clínica, en este caso tenéis clínica en Marbella, tenéis clínica en Arroyo de la Miel y en Málaga. Y en Málaga, sí. Y ahí es Bonestepona, ¿no? Si Dios quiere, nos metemos en el siguiente lío. En el siguiente lío, ¿no? Lo ideal es que vayamos y que mostremos nuestro cuerpo y que el doctor, en este caso tú, Dani, o cualquiera de tus colaboradores, vea dónde está lo que tenemos que mejorar. Porque imagino que las mujeres, sobre todo, es cartuchera, zona de los glúteos, abdomen también, pero los hombres son más el tema abdomen, ¿no? Sí, mira, va un poco vinculado también al condicionamiento hormonal de cada uno. Las mujeres, por la distribución de la grasa ginecoide, la tenéis en unos sitios diferentes a los nuestros y además el tipo de grasa que hay es diferente también. Vosotras tenéis más tendencia a la celulitis, tanto la retentiva como la mixta como la fibrótica, depende un poquito también del grado de sobrepeso que tenga la mujer, y los hombres es más una grasa vinculada a los andrógenos, a las hormonas masculinas, más zona abdominal y flotador. Cada una tiene su tratamiento específico, pero las bases son las mismas y nosotros sí que nos lo tomamos en serio. Sí que hacemos impedanciometría para ver qué cantidad de grasa, qué cantidad de agua, qué cantidad de muscular tiene el paciente de principio, un índice de masa corporal para ver si está en un sobrepeso o está en un normopeso, medidas de todos los perímetros que queremos trabajar, incluso en algunos casos pedimos analíticas. ¿También? Sí, porque es importante ver niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, qué disponibilidad tiene del paciente, porque al final estamos forzando el metabolismo, pues entonces tenemos que comprobar que el riñón y el hígado funcionan correctamente. Claro, incluso los niveles de hierro y de todo, porque una persona que está con un hierro bajo o algo así se encuentra cansada, entonces no va a tener ganas de hacer ejercicio, deporte, de moverse, porque está agotada. Y se nos va a anemizar, que se dice, es decir, a lo mejor no tiene una anemia per se, lo que serían los datos clínicos, pero en el momento que le exiges un poquito más por encima de sus posibilidades, lo que tú dices se viene abajo y puede tener problemas de desmayos, puede tener problemas de cansancio acumulado a horas tempranas del día, de no rendir en el trabajo. Entonces, a ver, es medicina estética, primero medicina, como te digo muchas veces, y luego estética. Esto es serio. Y no por adelgazar, vamos a causarle un problema de salud a un paciente, o no por una grasa localizada. También te tengo que decir que en el tema corporal sí que está más igualada a las fuerzas. Así como en facial el 70% son mujeres y el 30% hombres, en corporal casi es 50-50. Cada vez el hombre se preocupa más y no solamente busca mejorar su cuerpo haciendo deporte, sino también con algunas técnicas que le ayuden a que ese deporte que hace tenga mejores resultados aún. Sí, sobre todo a los hombres estamos poniéndoles muchísimo enfoque y muchísimo interés en el tratamiento de la grasa localizada corporal con distintos tipos de productos, desde mesoterapias específicas hasta lipoláser, microlipoláser, que se hacen con una fibra óptica que se mete dentro de la piel simplemente pinchando con anestesia local y quema la grasita superficial a lo que está más de moda estos últimos años para acá que es implantarse ácido hialurónico, igual que el de la cara, el de los pómulos, para marcar más el SISPAC o marcar más los pectorales. La tableta de chocolate, Sí, no todo es oro lo que reluce en los chiringuitos de playa. Ah, vale, vale. Y claro, eso para los meses de verano va genial, aunque luego se vaya. Aguanta bastante tiempo. Sí, aguanta, ¿no? Aguanta bastante tiempo. Porque luego te ponen la camiseta en invierno y ya no te ven tanto, no sé, que ya sea algo íntimo. Que también, dices que hay que hacer deporte en casa también, en casa, sí. En casa, ¿eh? Hay que quererse más. Lo recomendamos muchas veces a las pacientes, aunque nos miran con cara rara, les decimos que hagan el amor con su pareja. Que se quiera más, ¿no? Como método deportivo, sí, porque, oye, está probado el famoso MIT este de Estados Unidos, hizo un estudio de 40.000 pacientes y se llegó a la conclusión de que en la actividad sexual intensa, vamos a decir, Intensa. Intensa, se pueden quemar hasta 300 calorías, es equivalente a una clase de spinning. Así que ya sabemos, pues cada día más intenso, aguantar un poquito más, y quererse más si tienen pareja, y si no tienen pareja, buscarla también, porque puede ser un buen método para fomentar las relaciones interpersonales. Es que además mejora la piel y todo, y te levantas con buena cara, si es que yo lo digo, que lo sabemos. Pues Dani, gracias por acompañarnos, Daniel del Río, de Clínicas Med, Marbella, Arroyo de la Miel, y Málaga. Buscamos por Facebook, por Instagram. Estamos en todos los sitios. Estáis en todos lados, porque yo los vi por ahí, las redes sociales son muy chivatas, ¿verdad? Y os encontramos. Y cualquier consulta, siempre repetimos que es gratuita, la primera consulta, para ver qué soluciones tiene, bueno, pues aquello que queremos mejorar de nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestra piel, todo, ¿no? Además que los profesionales que tenemos en cada una de las ramas de la medicina estética, o de otras especialidades, que también tenemos fisioterapia, tenemos cirugía plástica, tienen la misma filosofía de trabajo que te he comentado. Prima la salud, prima el bienestar físico, y luego después, una vez la medicina está bien atada, la parte estética del asunto. Claro, además también la felicidad, porque si vamos a estar esclavos de algo siempre, es que, uff, tenemos que ser también un poquito libres, y de vez en cuando, oye, que nos podemos dar un homenaje. Un capricho. ¿O no? Bueno, Dani, gracias por acompañarnos. A ti María José. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, y enseguida, otros temas. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa.